Que esté aquí presente, porque yo sé que él está ahí en el asunto de ustedes. Él, de hecho, ahorita en unos momentos más, va a subir al pleno un exhorto. Lo va a subir al pleno, ahorita nos va a dar lectura de lo central del exhorto. ¿En qué consiste? Yo sé, el domingo pasado estuvimos en Jiménez y había un grupo también de compañeras, de compañeros exbraceros y planteándolos cómo va el asunto, el tema del compromiso que hay con los exbraceros. Yo les comentaba en Jiménez que ya hay una resolución, una resolución de la Suprema Corte de Justicia en relación al tema de los exbraceros. Y hay un compromiso que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, planteó hace algunos días en Zacatecas, en Zacatecas, con el tema de los exbraceros. Y precisamente lo que él comentó en Zacatecas es que el tema de los exbraceros se tiene que resolver en forma definitiva. O sea, tiene que haber ya una respuesta contundente donde ya se les dé respuesta. Y hace referencia a ese dictamen pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Entonces, viene pues la propuesta, viene ya la resolución a partir de este dictamen, pero también del compromiso que se estableció por el presidente electo. Nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy, aquí en el Congreso, es fortalecer esas iniciativas. Y vamos a plantear el exhorto ahorita en un momento en el pleno, a través del diputado Francisco Humberto Chávez. Él lo va a presentar a nombre del grupo parlamentario de Moreno. Que creo que como es una causa justa, no vamos a tener ningún problema en que los demás grupos parlamentarios la apoyen. Entonces, en ese sentido, estaríamos dando pasos. No quiere decir que el día de hoy se resuelva el problema, ¿no? Sino hoy estamos sentando unas bases como lo que se ha estado resolviendo, como el compromiso que hizo Andrés Manuel en Zacatecas para ir resolviendo el tema en los próximos días. Para que ustedes no vayan a creer que ahorita se va a resolver el problema, ¿no? No podemos mentirles, no podemos engañarnos, diciéndoles que lo vamos a resolver, ¿no? No lo resolveríamos, pero sentamos las bases para ir dando los pasos para resolverlo en forma definitiva. Creo que el próximo sábado, el próximo sábado, aquí en Chihuahua, el presidente electo hará algún pronunciamiento en relación al tema de los seguraceros. Porque él estará visitándonos el próximo sábado a las doce y media del día, aquí en, a un costado del edificio Héroes de la Revolución, muy cerca de la Plaza Hidalgo. Ahí estará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Y tengo la seguridad, va a ser una serie de planteamientos, va a ser una serie de compromisos con el estado de Chihuahua, va a ser anuncios, pero ahí mismo yo creo que el tema de los braceros no va a pasar desapercibido. Nosotros ahorita vamos a tener la sesión en unos momentos más y ahí vamos a presentar el exhorto. Que a mí me gustaría que el diputado nos compartiera en qué consiste lo que estaríamos mandando.